Chavo, Chavo Chavo, Chavo Chavo, Chavo ChavoChavo Chavo, Chavo What do you say is my name? Linda has left the middle line And he just took it He created it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una persona está hacia dentro ah por ahí estuvo hablo ahí no 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 te deshin why no más no llave de la otra adelante ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Maldita! 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 ¿Qué ha? ¿Qué ha? ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita!